El entrenamiento de la tabla La tabla me va a tirar un globo casi a la altura de la cabeza de mi compañero Y ahí el jugador de revés va a tener que venir con los desplazamientos Va a saltar con la pierna izquierda y le va a pegar fuerte por encima del compañero de derecha Este golpe lo utiliza muy bien Agustín Silingo Le sale mucho en los partidos Maxi le prepara muy bien la jugada Normalmente tira a la pared lateral Y entonces va buscando la contra de pared Una vez que realiza la contra Agustín Silingo se prepara y hace este salto Que la verdad queda muy espectacular Y espectacular ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.